Apesadumbrada por los altos índices de criminalidad en la isla, una joven graduada de justicia criminal ha encontrado otra manera de protegerse, pero de una forma discreta. Ariel Rivera Vásquez nos trae los detalles en exclusiva. Tras ver que en Puerto Rico las posibilidades de morir víctima de una bala perdida o quedar atrapado en un tiroteo de carro a carro en pleno expreso son más altas cada día, ya Indy Morel, una joven graduada de justicia criminal, encontró una alternativa para que el ciudadano común pueda protegerse sin vestir como policía. Nosotros le brindamos piezas de vestir de seguridad, como los gerentes, los ejecutivos, tengan su... y cualquier persona que se siente insegura pueda tener una prenda de seguridad para protegerse del crimen. El hallazgo de este tipo de ropa que va desde una simple mochila hasta un traje de hombre se dio tras una pequeña búsqueda en la internet. Morel planifica abrir una tienda de ropa en Puerto Rico. El propósito es vender la ropa blindada a ciudadanos responsables, empresarios, comerciantes o incluso trabajadores en el área de la seguridad, pues representa para ellos mayor comodidad. Es importante aclarar que la persona que compre la prenda tiene que dejar una identificación, una copia para récord de la policía de que la prenda llegue a mano equivocada. Las prendas son para proteger al buen ciudadano de Puerto Rico que está ya devastado con tanta criminalidad. El blindaje está aprobado para múltiples calibres y tiene hasta cinco años de garantía. Está la mochila, está la camisilla también y cualquier otra prenda que la persona, verdad, quiera decirme, mira, Yaindy, yo quiero que tú me blindes esto, se le hace a la medida. No es solo para caballeros, sino también hay piezas de mujer que funcionan. Es correcto. Si usted desea mayor información puede llamar al 787-698-1408. Ariel Rivera Vásquez, Noticentro. Es triste, ¿no?, que tengamos que llegar a este punto. Estamos un poco desesperados, ciertamente. Es muy triste y esto nos envía un mensaje de alarma, porque si tenemos que llegar al punto de tener que comprar ropa del diario, ¿no?, blindada, pues... Para los ciudadanos corrientes, que es lamentable, pero también denota, ¿verdad?, una gran creatividad de parte de los puertorriqueños.